El fútbol no podría entenderse sin Pelé, nadie más habría podido maravillar los ojos de la humanidad como él, nadie más habría podido generar tantos fieles a esta religión pagana, nadie más habría podido inspirar a todos los astros que vinieron detrás de él, por eso es considerado el mejor, simplemente el rey. Este rey nació humilde en una población llamada Tres Corazóes, en el estado de Minas Gerais, en Brasil, el 23 de octubre de 1940, hijo de Joao Ramos Donashimento, quien vio truncada su carrera de futbolista profesional por una lesión. Su destino y el de la historia del fútbol cambió el día de la mayor tragedia para el balompié brasileño, cuando Uruguay les quitó el título en su Mundial de 1950, en aquel legendario maracanazo. Ese día Pelé vio llorar a su papá, quien siguió el partido a través de la radio y juró regresarle la alegría ganando una Copa del Mundo. Fue para mí uno de los días más tristes de mi vida. En su infancia trabajó de bolero y también en una gasolinería, su tiempo libre estaba dedicado al fútbol, así nació su legendario apodo, que derivó por el parecido con un portero de la época, llamado Vilé. Su talento deslumbró desde sus primeros años, por lo que su familia decidió llevarlo al Santos para que culminara su formación. Debutó antes de cumplir 16 años y como presagio de lo que sería su carrera, lo hizo marcando gol. A lo largo de casi dos décadas obtuvo nueve campeonatos paulistas, tres torneos Río-Sau Paulo, seis campeonatos brasileños de Serie A, dos Copas Libertadores, dos Intercontinentales y una Supercopa de Campeones Intercontinental. Lo que convirtió al Santos en el mejor equipo del mundo y uno de los más cotizados. Pero la gran sorpresa llegó cuando fue convocado al Scratch du Oro a escasos meses de su debut. Con tan solo 17 años maravilló a Brasil y al mundo entero con su fútbol. Gracias a sus actuaciones y goles cumplió la promesa hecha a su padre y devolvió la alegría al país entero con su primer título del mundo en Suecia 58. Cuatro años después en Chile ratificó que él junto a esa selección eran de otro planeta al conseguir su segunda Copa Mundial. Fue en 1970 en México donde una vez más el 10 brasileiro dio cátedra sobre la cancha del mítico Estadio Azteca para conquistar el tridente que les permitió hacerse de la Copa Yurgemet. A lo largo de su carrera recibió múltiples ofertas del fútbol europeo pero la respuesta siempre fue la misma. Su amor por el Santos lo hizo decirle no a equipos como el Real Madrid, Juventus o Milán. Finalmente sus últimos años futbolísticos fueron con el Cosmos de Nueva York con el que estuvo dos años pero más por un tema meramente económico que deportivo. Su despedida se dio en 1977 a los 36 años y no podía ser de otra manera. Un partido entre los equipos a los que defendió durante más de 20 años de reinado. Como legado dejó ser el máximo goleador de la verde amarela, máximo anotador del Santos, 760 goles de carácter oficial y más de 1200 contándolos amistosos. Considerado el mejor futbolista del siglo XX por el Comité Olímpico Internacional y la FIFA que le otorgó el Balón de Oro honorífico en el 2014. Hoy el mundo se viste de negro, hoy el mundo está de luto, el rey mantiene su corona pero su trono está vacante. Se ha ido el mejor de la historia, el más grande, ha dejado este plano el ídolo, la persona, pero ha nacido la leyenda y las leyendas nunca mueren. Hasta pronto, o rey, hasta siempre, pele.